Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señora vicepresidenta, señor presidente de los Corts, delegación valenciana, parlamentarios... Es un gozo que estuve hoy así y, por tanto, bienvenidos a esta casa. Profundamente impresionado por las palabras del portavoz popular, porque parece que ha sufrido un ataque de amnésia, recordemos, cuando entró el señor Zaplana hace 21 años, los valencianos debíamos 2.500 millones. Cuando se fue el señor Fabra, los valencianos debíamos 42.000 millones. Algo ha pasado aquí que no se ha hecho mal. Decía el señor Beiber que promovían esta reforma del Estatuto. Esta reforma se aprobó en marzo de 2011. Marzo de 2011. Cinco años. En estos cinco años, el Partido Popular ha tenido en esta Cámara 186 diputados. Podía haberla aprobado, podía haber hecho mucho más. ¿Y sabe lo que hizo? Nada. Le recuerdo, porque esto parece que sea el día de la marmota, es la tercera vez que lo discutimos aquí, la tercera vez, porque las dos primeras veces el Partido Popular lo impidió. La primera vez que tenía ocasión de discutir aquí esta reforma que afectaba a los valencianos, ustedes prefirieron discutir aquello de los pitos al rey en la final de la Copa. Es decir, de pitos. Otro día, se negaron a discutirla porque adujeron que era el 9 de octubre y que era fiesta, y no enviaron a la delegación. Y, por tanto, no se pudo discutir. La tercera vez impidieron que se votara. Nos dejaron que la discutiéramos, pero no que la votáramos. Y, al final, se pudo discutir hace apenas seis meses, ya al final de la legislatura. Ustedes consumieron toda su legislatura sin hacer absolutamente nada. De nada. De nada. Antes de hablar de esta reforma del Estatuto, permítanme también que puntualice al señor Montoro, porque nos atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad del descontrol del déficit, del aumento, y esto es sencillamente intolerable. Las comunidades autónomas gestionan el 36% del gasto público y los servicios del Estado del Bienestar, sanidad, educación y protección social. Mientras que solo son responsables del 30% del déficit, su endeudamiento representa solo el 24% del total de las Administraciones públicas. El gasto público corriente entre 2009 y 2014 se ha reducido en las comunidades autónomas 28.000 millones y ha aumentado en el Estado 2.700 millones. ¿Quién tendría que haber recortado más? Evidentemente, el Estado central. Porque recordemos que la Administración central se reserva el 2,9% del déficit y a las comunidades autónomas solo les da el 0,7%. ¿Por qué? ¿En base a qué? Cuatro veces menos. Quizás con una distribución equitativa de los objetivos del déficit público no estaríamos hablando de intentar culpabilizar a las comunidades autónomas. Mire, señor Beiber, señores diputados y diputadas, el Gobierno central ha perjudicado maliciosamente a los valencianos durante todos estos años. Recordemos que el Partido Popular ha tenido responsabilidad en los últimos 20 años de tener tres gobiernos aquí. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal afirma respecto de la financiación pública de la Generalitat Valenciana que el gasto por habitante está muy lejos de la media de las comunidades autónomas, consecuencia de unos ingresos muy inferiores a la media. Y el sistema de cuentas públicas territorializadas que encarga el Ministerio de Hacienda muestra que, a pesar de tener una renta per cápita inferior a la media, es decir, somos podres, mantenemos un déficit con la Administración central de más de 2.000 millones de euros anuales. Situación que hubieran podido ustedes corregir si hubieran hecho los deberes y hubieran aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica que les correspondía haber aprobado hace ya más de un año. Por tanto, esa actitud del señor Weber, pareciendo que es nuevo aquí, que llega impoluto, me ha parecido profundamente irresponsable. Mire, esta actitud del Partido Popular ha conseguido una cosa que parecía imposible, que los valencianos nos uniéramos y aprobáramos, por mayoría, por unanimidad, para exigir una financiación justa, una regularización de la deuda y unas inversiones territorializadas del Estado, coherentes con nuestro peso demográfico. Solo han aprobado todas las Cortes valencianas, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Podemos. Y de esto es justamente de lo que hablamos hoy, de la propuesta de la reforma de la disposición adicional primera del Estatut. Es decir, que las inversiones sean equivalentes al peso de la población valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Fíjese, de siete años. Se aprobó hace cinco años y, si no llegamos, prácticamente se habrá consumido los siete años sin que se haya aprobado. A mí eso me parece elemental, justo, razonable. Es decir, que en los presupuestos generales de 2016, que aprobó el Partido Popular en solitario, como los valencianos suponemos, el 11% de la población, nos correspondería una inversión del 11% y no del 8% o del 7% del año anterior o del 6% del año anterior o de incluso menos del año anterior. En plata se van a invertir 879 millones si los acaban de invertir todos y nos hubieran correspondido 1.216. Si vemos los últimos 15 años, no encontraremos un solo presupuesto donde la inversión por habitante no haya sido inferior a la media española. Siempre inferior. En estos últimos cinco años, más de 2.000 millones que no se han invertido, que no han generado empleo, que no han generado riqueza y, lo que es peor, que han puesto trabas a nuestro crecimiento. Compromiso, hemos hecho muchísimas enmiendas a los presupuestos generales del Estado. 230 por valor de 1.400 millones. 230 enmiendas en clave valenciana. ¿Saben cuántas aprobó el Partido Popular? Claro. Ninguna. Ninguna. Ni el año anterior ni el año anterior de las 1.000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado no nos han aprobado ni una. Y ahí estaba el corredor mediterráneo. Ahí estaba el contrato programa de la ciudad de Valencia. Recordemos, 127 millones a Madrid, 99 a Barcelona, cero a Valencia. Ahí estaba el Instituto Valenciano de Arte Moderno, 170.000 euros. Reina Sofía, 36 millones. El Tissen, 6 millones. Ahí estaba el Palau de les Arts, 500.000 euros al Palau de les Arts, 9 millones al Teatro Real de Madrid, 7 al Liceu. Y no estamos en contra, al contrario, estamos a favor. Lo que pedimos es igualdad. Igualdad. Lo que pedimos es el mismo trato, que se cumpla la Constitución. Se han dejado de invertir en cercanías, en las colecciones del puerto de Valencia, en el aeropuerto de Alicante, en el tren de la costa, en el eje Zaragoza-Teruel-Sagunto, en la autovía A33, en la Nacional 340. Y algunos han dicho que no era justo que se ajustaran las inversiones al peso poblacional, sino a las necesidades. Yo me pregunto, ¿no les parecen muy necesarias todas estas inversiones? Que una parte del PIB valenciano esté por debajo de la media es consecuencia directa de la falta de inversiones. Acabo. Veo que el Partido Popular ha visto la luz y ha estado bien. Si hubieran hecho lo que les tocaba, no estaríamos hoy, en el Día de la Marmota, discutiendo esto por tercera vez. Espero que voten todos los grupos a favor de esta propuesta razonable, que ya cuenta con precedentes en otros estatutos. Y espero que el próximo Gobierno recoja esta aspiración legítima del pueblo valenciano, que respaldó Les Corcs de manera unánime. Esperamos que el próximo Gobierno sea justo con los valencianos. Muchas gracias, señor presidente. Saludas. Gracias.